las elecciones, de las elecciones. Eso vamos a hablar el día de hoy y voy a tener la grata compañía de de una conocida colega en el tema de la comunicación. La he visto realizar muchísimas entrevistas y muchos acercamientos con algunos políticos y esa un poco ha sido la razón por la cual he he querido conversar con ella para desde su punto de vista periodístico la intuición femenina también jugará mucho en esta entrevista ¿cómo no? Porque queremos saber la intuición que para mí es la base del periodismo ¿no? Yo creo que los grandes periodistas son los que han sabido conocer y entender su intuición y precisamente por eso queremos conversar el día de hoy sobre todo este panorama político que se viene en el que estamos todos viviendo las cosas que se dicen, las cosas que pueden suceder, las que no pueden suceder ¿cómo está este panorama? Y lo voy a conversar con Carla Delgado Reynoso que veamos si es que ya está por acá por favor ahí ya está muy bien, perfecto vamos a enviarle la suerte ¿cómo no? y vamos a conversar con ella ¿de qué? de todo este ambiente electoral nadie sabe qué exactamente va a pasar con qué nos vamos a encontrar este domingo qué pasarán con las papeletas que se imprimieron por error seguirán por ahí no lo sabemos y estamos acá con Carla Delgado Reynoso Carla, ¿cómo estás? bienvenida Carlita así con cariño, ¿no? por favor, ¿cómo te va? muy buenas noches hola, hola mi querido Galito ¿cómo estás? muy feliz, muy feliz de estar acá me acabo de conectar ¿qué tal? gracias por la invitación Miguelito no, qué bueno tenerte feliz de compartir con toda tu audiencia y agradecer a todos quienes se conectan también no, qué maravilla poder conocer contigo me ibas a decir algo no muy bien, muy bien no, yo te quiero agradecer realmente porque como te decía y como decía un poquito al inicio has podido hacer algunas entrevistas con algunos actores políticos muchos de ellos candidatos para estas elecciones en diversas dignidades incluso y bajo esa perspectiva Carlita vamos a conversar unos cuantos minutos sobre la perspectiva que tú tienes porque desde el punto de vista periodístico más allá del tema de nuestro trabajo o nuestro corazoncito que puede palpitar por uno u otro lado desde el punto de vista periodístico tú cómo has visto el desenvolvimiento de los candidatos no te hablo de 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 valoremos las campañas qué tal la campaña del uno y del otro sino sí de un compromiso con proyectar una idea ¿por qué? y con esto te dejo contestarme a mi juicio yo creo que la mayoría de los políticos han llegado a cumplir un papel y se les ha olvidado quizás el tema de comunicar en sí la propuesta y cumplen el papel de candidatos es lo que quizás muchos de quienes en este momento van a poder sintonizarnos van a poder conversar con nosotros podrán también comulgar con aquella opinión tú cómo ves el tema político los políticos que tú has entrevistado por ejemplo los ves comprometidos con un proceso de elecciones por lo que significa o solamente para la campaña Carlita buenas noches uy Miguelito bueno a lo largo de de todos estos años primero quiero pasar por ahí yo hago política desde mis 15 años desde súper jovencita he sido activista política y siempre he estado como al lado también haciendo estrategias políticas precisamente me fuiste te me fuiste seré yo o serás tú a ver cuéntenos quién 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 se fue Carlita no fui yo Carlita mientras tanto estaba no estaba respondiendo sobre esta inquietud que yo realmente considero que es importante para todos los políticos están realmente cumpliendo el papel de comunicar su propuesta con la responsabilidad del caso y lo que significa realmente estar dentro de una papeleta y tener la opción y la posibilidad de representarnos ya sea a través de la asamblea a través del parlamento andino o incluso a través ya directamente en Carahondelet esa es mi pregunta la que estoy realizando a Carlita Delgado vamos a ver nuevamente no pasa nada Carlita así suele ocurrir la tecnología es así es así y en estos momentos pues más álgidos aún más álgidos aún vamos a ver te tengo nuevamente Carlita listo perfecto ahí estás ahí estás volviste hello hello me escuchan te escucho te escucho muy bien algo pasó con la con la conexión con la entrevista no sé pero bueno aquí estoy aquí estoy otra vez está muy bien justamente eso te estaba comentando soy joven pero no soy nueva y a lo largo como de toda esta no sé si llamarlo carrera política pero sí a lo largo de todo este tiempo que he estado con políticos al lado trabajando al lado me he dado cuenta que se burlan mucho de la ignorancia de la gente y es que a la gente no le gusta salir de esa ignorancia y al final del día en estos en este tiempo que he venido entrevistando a políticos que de hecho me apasiona también la comunicación y sobre todo la comunicación política lastimosamente considero que muchos tienen el mismo discurso del cambio porque todos queremos un cambio pero el país no se cambia de la noche a la mañana es decir existe una responsabilidad no solo de quienes llegarían a las distintas dignidades sino también del pueblo ecuatoriano y en este sentido pues de hacerle una invitación a quienes nos ven y nos escuchan porque es importantísimo que la gente se informe y ahorita tenemos muchísimas herramientas para hacerlo en el sentido en el que tenemos internet por informarnos pero a la gente no le gusta leer y lastimosamente se deja llevar por memes entonces los políticos utilizan la ignorancia de la gente el desconocimiento de la gente para mentir ¿por qué? porque una vez que llegan al poder como los ciudadanos estamos enfocados en otras cosas que es natural pero también nosotros debemos ejercer el derecho que nos otorga la participación ciudadana y no lo hacemos entonces es preocupante realmente hasta que cierto punto nosotros decimos que queremos un cambio pero no estamos siendo parte del cambio entonces sí es una corresponsabilidad de las autoridades y tanto de nosotros quienes somos ciudadanos Carlita y hay mucha gente que dice pero que este tema de la participación ciudadana es como un espejismo es como algo que se escucha muy bien y que se dice muy fácil pero que la participación ciudadana es para ciertos ciudadanos ya elegidos y escogidos dicen que uno no tiene cómo participar de alguna manera ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo involucrarse? porque aparte yo veo mucha apatía vemos un 40% de gente indecisa aún a menos de una semana de las votaciones vemos a mucha gente que realmente no sabe por quién votar y lo peor de todo a veces vemos realmente y esa es la realidad del Ecuador desde hace muchísimos años la votación en contra de alguien en lugar de a favor de alguien ¿y qué pasa con ese papel de la ciudadanía? viene a ser un papel un poquito complicado y el más importante de todos en el tema político cuando no nos involucramos realmente y cuando los cuadros que aparecen todo el mundo dice que no nos representan pero es por quienes votamos ¿no? a la final exacto de hecho mira una de las una de las cuestiones terminando en el 2020 que de hecho fue un año desastroso y eso no es desconocido o sea sinceramente fue un año desastroso pero al final del día hablando justamente de la participación ciudadana nosotros como derecho constitucional lo tenemos ahí y es como pasa en muchas leyes nuestra constitución es muy amplia pero además de eso también tenemos leyes que son muy buenas para nuestro país pero están escritas y en la práctica no se cumple hablemos del sistema judicial por ejemplo entonces que realmente es lamentable lo que pasa en el país y realmente a mí me impresiona que los ciudadanos nos olvidemos y estemos concentrados en otras cosas que no sea nuestro futuro político y en este sentido te hablo porque nosotros como jóvenes no estamos interesados en la política somos apáticos a la política y es que la gente no sabe todos somos políticos desde que nacemos pero una cosa es ser político electoral que quien quiere ir y frentear una campaña política ejercer un puesto político que es distinto a no reclamar mis derechos a no ejercer mis responsabilidades no solo como ciudadanos entonces está ahí pero la gente lo desconoce y la gente no quiere perder el tiempo tal vez viendo la gestión de las distintas autoridades imagínate en este periodo de la asamblea nacional tenemos el 2% de aceptación con 3 presidentes de la asamblea ¿no es cierto? una deslegitimidad increíble un desgobierno increíble y no es desconocido para nadie pero no solamente es el tema como te decía que está escrito en un papel lo que se tiene que hacer sino falta voluntad política a los políticos no les da la gana de hacer entonces llegan al puesto a calentarlo a ganar el sueldo sueldazos y nada más no proponen leyes porque cuando proponen leyes mira esto es una cosa muy importante cuando los políticos proponen leyes en lo general no son leyes o no son iniciativas propias son leyes copiadas de otros países entonces ¿de qué estamos hablando? ¿para qué se sienta un asambleísta a trabajar a presentar una ley una reforma a distintas leyes cuando son copiadas de otros países y los ecuatorianos no saben porque no les interesa no les interesa y luego nos lamentamos y hacemos golpes de pecho y decimos quiero un cambio tenemos estos políticos etcétera etcétera el ecuatoriano típica por participar en política viene a ser como la génesis de todos los problemas que tenemos ahorita ¿cuál es la razón entonces para que exista esta apatía? ¿por qué? ¿por qué nosotros como el ecuatoriano promedio los ecuatorianos que de alguna u otra manera hemos podido y hemos tenido la suerte y la oportunidad de prepararnos de estudiar de tener una carrera de trabajar ¿por qué no queremos nosotros involucrarnos en política y dejamos que nos representen quienes después nos estamos quejando votando insultando y mentando hasta la madre? porque estamos muy desinformados mira a mí personalmente como Carla Delgado te puedo hablar a mí me apasiona la política a mí me apasiona la comunicación y como muchas personas seguramente tengo un don que otros no de comunicar a la gente sin embargo ¿cómo podemos estar o tratar de estar en cargos cuando la política está prostituida? a la gente no le interesa entrar en esos campos ¿por qué? porque muchos entran a robar y no es desconocido y aunque tengamos leyes aunque tengamos reformas aunque tengamos una constitución maravillosa simple y sencillamente a la gente no le importa porque primero está desinformado y a partir de la desinformación los políticos lo que hacen parte de su estrategia es utilizarlos y a mí me preocupa profundamente porque primero yo no estoy aquí para convencer a nadie del voto yo estoy clarísima y he leído las propuestas de quién y a quién evidentemente tengo que como comunicadora tener o tratar de tener una imparcialidad pero yo sé por quién votar porque he leído no por el más guapo no por no por la persona que tenga mejor discurso sino por una persona que sabe y conoce el territorio muchos ecuatorianos no saben y te lo digo porque yo he recorrido el país hay familias que viven con un dólar diario un dólar diario cuando la canasta básica en el Ecuador está en 711 dólares y la canasta vital está en 502 dólares y una gente vive con un dólar diario ahí vamos a otro problema será que la apatía es producida precisamente porque la gente no tiene oportunidades y porque tengo que preocuparme de qué pongo en la mesa para mis guaguas en lugar de preocuparme de ver a quién apoyo o leer una propuesta porque en lugar de leer 16 propuestas presidenciales lo que tengo que hacer es tratar de ver cómo consigo el pancito para llevar a mi casa también puede suceder correcto y es que en este justamente hace un rato estaba comentándoles que en el 2020 tuvimos tres aristas que son preocupantes que es la crisis económica que es el tema de los actos de corrupción y por supuesto el tema del coronavirus que ahí también envuelve un problema de salud pública pero hablemos puntualmente de la corrupción porque todo el mundo habla de la corrupción y entonces ahora está de moda la corrupción entonces y está bien de moda la corrupción verás parece que todos quieren entrarle porque está está en boga es como hacer un tiktok ser corrupto de ecuadora pero yo les damos a todos quienes nos ven si hablamos de corrupción y por qué no hablamos de la viveza criosa por qué no hablamos del man que se cola en las filas para poder en este momento supongamos sacar la cédula por qué no hablamos del que no respeta las señales de tránsito las leyes de tránsito quien no respeta a los propios ciudadanos porque nosotros como ecuatorianos estamos acostumbrados a decir yo tengo mi derecho y derechos y reclamamos y derechos y derechos y derechos y está perfecto pero también tenemos obligaciones y una de nuestras obligaciones es informarnos para tener un mejor país está en nuestras manos y yo les digo como comunicadora como una persona que ha estado varios años en este tema político informémonos no nos cuesta nada o sea depende de nosotros del futuro que vamos a tener en estos años y sí hay que ser súper claros no tenemos en este momento estamos atravesando una crisis económica no es desconocido para nadie pero sí depende de nosotros tal vez ver las propuestas que nos pueden llevar a un mejor futuro y yo siempre les digo pregúntense qué cómo y cuándo si el candidato usted le dice voy a hacerle una obra ok qué cómo cómo me va a hacer de dónde va a sacar el financiamiento y cuándo lo va a hacer porque una cosa es en la teoría y muy distinta la praxis entonces seamos conscientes de lo que estamos llevando alimentando también en nuestro cerebro en nuestra familia necesitamos informarnos faltan menos de cinco días para votar por nuestro próximo presidente menos de cinco días para votar y la gente está desinformada mira en el 2019 yo fui candidata y el 66,6% de la población recién decidió su voto en la urna claro entonces es preocupante porque la gente nos informa no quiere no le da la gana no quiere llega un punto que llega un punto que sí es justamente esa apatía de la que hablábamos pero mira yo te digo en esta campaña ya al final creo que esto es algo que ocurre siempre en muchísimas campañas al final es cuando se saca todo es cuando los últimos días es cuando sacas absolutamente todo se vienen cosas que realmente no quisiéramos ser parte de pero vamos a vivir las vamos a ver el día domingo vamos a tener una etapa un proceso muy distinto también por todo el tema pandémico muy distinto en el asunto de las votaciones de las elecciones para todos es nuevo esto y está bien y hay que estar más vigilantes incluso de que se respete el voto de cada uno Carlita vamos a leer rápidamente lo que están escribiendo José Luis Torres dice todos tienen derecho a participar en Ecuador tienen derecho a participar me imagino en Ecuador no saben llevar la política en Europa se respeta las ideologías en Ecuador quieren un cambio con solo insultos nos falta estudiar más dice ok por acá tenemos otro dice Andreita buenas noches lamentablemente prima el conformismo pensé que te decía prima a ti pero no no prima el conformismo dice prima el conformismo y populismo el ecuatoriano promedio es vago dice prefiere un bono a trabajar bueno pues no hay que generalizarlo pero en muchos casos hay mucha gente que se conforma nada más pero no creo que tampoco lo podemos generalizar así muchos ecuatorianos aparentan lo que no son y tratan de humillar a la gente existen más racistas en Ecuador que en Europa el tema social Carlita es una tú más que más que en el tema de comunicación sí de la asesoría política por ejemplo pero se escucha normalmente que se aprovecha la situación social de las personas para hacer campaña no sé eso me parece que es lógico es normal se lo hace incluso para venderte un producto tú haces un análisis un estudio para ver cómo lo pones pero en política se juega con el futuro de un país ¿es suficiente un análisis mercadológico? bueno evidentemente dentro de las encuestas y es que yo tampoco es que creo tanto en las encuestas ojo hablando en el ámbito político porque yo que sé que es encuestadora como yo supongamos estoy de candidata me dice que yo voy a ganar y entonces me confunde o simplemente manipula la información yo no soy tan creyente de las encuestas sin embargo sí en el ámbito de por ejemplo votos nulos votos blancos la gente que es apática a la política la gente que no ha decidido la gente que no quiere ir a votar sí 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 es importante tal vez verlo y analizar analizarlo desde ahí las crisis económicas sin embargo justamente estaban hablando del tema racial y yo les digo algo no romanticemos nuestra crisis no romanticemos la política porque muchos y sí es verdad en la crisis sanitaria que tuvimos en la cuarentena muchas personas al quedarse sin empleo improvisaron y emprendieron pero emprendieron tal vez con sus pocos recursos porque el estado donde es que te da un capital se mide para empezar un emprendimiento aunque si no tienes las garantías necesarias entonces si es que nosotros empezamos a romantizar este tema de nuestra crisis social también es un problema o sea también es un problema y hablando también del tema racial que tú decías Galita volvamos un poquito a centrarnos en el tema de las elecciones tenemos ya este domingo como bien lo dices faltan poquísimas horas esta semana ya no se puede hablar de cifras exactas al respecto de las encuestas no se puede decir absolutamente nada se pueden hablar de tendencias obviamente pero tenemos ya el domingo la gran responsabilidad de votar y existe un 40% de que es posible que la gente aún no decida y que capaz ya no tanto 40% pero si al menos un 30% la gente aún no decide por quién votar por ende se vuelve estas elecciones a mi juicio una de las más emocionantes de los últimos tiempos porque realmente por ejemplo hablando de 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 la época del expresidente Correa nos acostumbró quizás a que ganaba todo ¿no? y era como que bueno la final lo que iba poniendo lo iba ganando de alguna u otra manera pero ahora sí las de este domingo no tenemos ni la más remota idea de lo que vaya a pasar esto puede producir ¿qué Carlita? ¿cuál es el pensamiento de 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 la sociedad en este momento en el cual no tenemos una un norte? decimos posiblemente gane tal o quien sabe va tal y quien sabe nos sorprende tal y después en la segunda vuelta no sabemos qué va a pasar y la gente está pensando así es la primera vez desde que yo tengo memoria que no tenemos certeza o una pequeña idea al menos de quién nos va a gobernar bueno primero por la desinformación ¿no? porque he venido hablando a medida de toda esta entrevista del tema sin embargo evidentemente no hay una certeza de esto porque primero tenemos muchos candidatos o sea tenemos 16 candidatos a la presidencia de la república entonces sí yo entiendo que es un derecho pero yo sí creo que deberíamos reformar este tema en la en la asamblea nacional bueno no porque deberíamos ser una constituyente pero sí deberíamos analizar el tema de por qué tantos candidatos mira hay muchos candidatos se inscriben o se lanzan a campañas políticas solamente por no perder el partido entonces porque tú necesitas un porcentaje para no poder perder el partido te digo partido socialista el mismo partido de Álvaro Novo a las elecciones pasadas etcétera etcétera en las instituciones y en este momento es bastante difícil poder determinar quién puede o quién no puede porque además que los ecuatorianos somos memeros y personalmente a mí me encanta pero yo no lo uso como y también hago memes o sea de vez en cuando claro pero a mí personalmente me encanta pero no lo uso como un medio de información la gente sí entonces los chicos se creen los memes la gente se cree los memes ahora le dan más validez quizás por ejemplo literal a un baile de TikTok que a un video de dos minutos explicando mi propuesta económica por ejemplo puede tú crees que realmente una participación con una coreografía de estas de TikTok puede darme más votos que explicar una buena propuesta en el tema educativo por ejemplo estamos hablando ya en ese tema o sea a ver no desmerezco por ejemplo la plataforma TikTok yo también la uso pero la uso para divertirme claro pero me refiero pero TikTok te puede dar más votos que una propuesta educativa no justo ahí mira lo interesante de esta plataforma es que también puedes informar a partir de pero yo no considero que me esté nutriendo de información si es que me pones una coreografía pues entonces sí hay como que desmenuzar qué información está en qué plataforma porque todas las plataformas las podemos utilizar ahora si bien es cierto el TikTok está utilizado como una estrategia precisamente para llegar a la juventud que no le interesa la política que no le interesa tal vez el futuro mira los jóvenes ahora ni estudian ni trabajan los jóvenes pero no lo digas desde tan lejos Carlita por favor no lo digas desde tan lejos los jóvenes algunos no queremos pero tú eres joven también me refiero no 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 sí sí los jóvenes en mi tiempo esos ya eran jóvenes me parece yo tengo 25 años por eso sí yo te digo pero a lo que me refiero es que en general ni estudian ni trabajan ¿por qué? porque el gobierno no le interesa pues garantizar eso al gobierno o al Estado o a los políticos les interesa y a los medios de comunicación también mantenernos sumidos en un completo desinterés desinformados este desavispados o sea pensando en otras cosas ¿no es cierto? algunos apagando fuegos mira lo que pasó con este tema de Efraín Ruález que fue lamentable pero más allá de evidentemente el hecho como el asesinato sí es preocupante cómo está el sistema de seguridad en nuestro país entonces claro ya no solamente hablamos de violencia hay crímenes en el Ecuador solamente en sicariato subimos dos puntos aquí en el Ecuador entonces es preocupante desde el año desde el 2019 hasta el año 2020 culminando entonces es preocupante lo que las autoridades están haciendo apagando sus incendios apagando sus broncas tratando de quedar bien internacionalmente pero al final del día seguimos siendo una burla entonces cuando nosotros hacemos una acción y entiendo que evidentemente por el tema de la pandemia tal vez no podemos como hacerlo presencial pero si hacemos una acción en redes sociales y pedimos justicia no solamente hablando del tema de Efraín sino también justicia para todas las personas que han quedado impunes en temas no solo de seguridad sino un sinnúmero de cosas pero el sistema judicial no funciona no funciona y nosotros como ecuatorianos necesitamos urgente ponernos las pilas porque esto no puede seguir así en el comentario anterior no recuerdo el nombre nos comparaban con Europa sí pero Europa es un país de primer mundo nosotros seguimos siendo tercer mundistas me explico y sí falta voluntad política de todas las personas de las autoridades primero y de las personas que pretenden llegar porque muchos ni siquiera saben lo que tienen que hacer o sea un candidato el otro día estaba escuchando no sé si es por demagogia o es ya con doble intención hablaba de que iba a realizar obras pero si los asambleístas no realizan obras pues los asambleístas legislan y fiscalizan nada más y se escucha mucho de asambleístas ofreciendo carreteras y puentes y cosas por el estilo bueno hospitales capaz ¿no? porque se ha visto que los asambleístas si manejan uno que otro hospital pero eso es otro tema eso es otro tema eso es otro tema oye Carlita pero ¿será que corremos el riesgo? y esto para mí sería lamentable y me parece súper peligroso que lleguemos al punto o si ya llegamos de acostumbrarnos a esto nos acostumbramos a que a que maten a la gente todos los días ya pues le mataron nos acostumbramos a que nos roben en los insumos médicos ya pues nos roban nos acostumbramos a que se postulen 16 entre ellos como 14 desconocidos porque tienen que mantener vivo el partido bueno pues también tienen derecho y con el es que también tienen derecho y con el que y los asesinos tienen más derechos y con el oye ¿en qué momento tenemos los ciudadanos los que trabajamos los que estudiamos los que ponemos el hombro ¿dónde están nuestros derechos? ¿no? y acostumbrarnos a que las cosas tienen que ser así ¿te imaginas aquello? que nos parezca normal que maten a la gente que nos roben que nos griten que nos que nos que nos hagan de todo que se normalice no pero precisamente es importante alzar la voz y ahorita que tenemos estas o sea maravillosas herramientas como las redes sociales como el internet que de hecho es otra problemática en el Ecuador debería sí ser un derecho el internet porque muchos jóvenes no acceden justamente con el tema de la pandemia fue algo que se destapó no acceden a la educación porque no tienen internet porque tal vez hay tres cuatro criaturas en un hogar y cada uno tiene el mismo horario entonces uno se sacrifica y no estudia pero necesitamos estudiar y los jóvenes necesitamos ingresar a la universidad y necesitamos trabajar pero necesitamos que la gente nos garantice que nosotros lo podemos hacer los jóvenes no es que a los jóvenes nos tienen los políticos a veces y lo voy a decir con mucho respeto porque lo he escuchado como tontos o sea porque no nos queremos informar porque estamos en otra onda que el bailecito de tiktok y no sé qué pero no es tan verdad o sea los jóvenes somos muy creativos los jóvenes tenemos mucha energía para hacer y también precisamente para 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 sacar el país adelante pero ¿y qué piensas de esos mismos jóvenes que ahora dicen si gana tal o cual candidato me voy del país? que se vayan o sea es que esto claro o sea me parece me parece lo más absurdo que puede hacer porque esto es responsabilidad de todos o sea si me voy del país váyase o si usted tiene los recursos para irse del país váyase pero vaya a ver pues si es fácil o vaya a ver si los otros países le tratan como le tratan en su país en su Ecuador saquemos adelante al país es complejo yo lo sé es muy difícil muy difícil por el tema de los problemas económicos por el problema de salud pública por el tema de educación de seguridad etcétera 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 hay un sinnúmero de cosas pero nosotros como jóvenes unámonos o sea esto no se trata de ideologías esto se trata de querer sacar el país adelante como formándonos informándonos este tratando de ser contenido de importancia o sea sí sí me parece fundamental que sobre todo los jóvenes en este punto de la historia hagamos algo por el país somos alrededor del 44.4% de la población votante que son jóvenes y entonces ya están dirigidas direccionadas las campañas políticas ¿en dónde? en TikTok y no hay algo que esté mal lo repito pero sí que nos nutran información que sirva que sirva para algo positivo en ese instante claro ¿qué, cómo, cuándo? claro ¿qué, cómo, cuándo? siempre ¿qué, cómo, cuándo? y ya está ¿qué, cómo, cuándo? siempre pregunten analicen es importantísimo Balito será será también las circunstancias porque evidentemente los candidatos se volcaron a los medios digitales ya ni tanto a los tradicionales porque en los medios tradicionales sí han acudido las típicas entrevistas pero a veces la gente o los candidatos van a la van a la entrevista al canal de televisión pero la gente realmente mira la entrevista cuando se la suba a YouTube cuando se, cuando se suben los extractos los de extractos extractos ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? extractos a los y se convierte después en un pequeño video que se viraliza y muchos candidatos obviamente se volcaron a esto de una manera lógica porque era el camino lógico porque no iban a hacer los recorridos acostumbrados tan masivos como eran otrora pero pero yo creo que eran quizás campañas bastante incipientes en la mayoría pero no no nos quisiera juzgar porque al final es la primera campaña que se hace en la historia republicana del Ecuador bajo estas circunstancias ¿no? claro completamente y de hecho por ejemplo en este tema precisamente de la pandemia y hablando ya de elecciones es lamentable todo lo que también puede llegar a suceder porque muchos pueden querer votar pues pero yo prefiero cuidarme mi salud pagar la multa que ponerme en un montón de gente contagiarme de coronavirus y más aún con este nuevo brote entonces mucha gente está considerando no ir a votar y en otros países como en Panamá no están todavía no cierran la negociación bueno no negociación pero todavía no cierran el tema de que puedan o no puedan ir a votar porque exclusivamente los domingos nadie circula ya entonces si es preocupante lo que puede estar pasando y mira dentro de la institucionalidad como tal hablando del CNE la gente no confía o sea la gente puede decir tal vez nos pueden hacer un fraude o no nos pueden hacer un fraude la gente no sabe yo no confío yo no lo sé entonces si es importante también estar pendientes o sea estar pendientes 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 ver qué es lo que pasa porque sí no se trata solamente de que la autoridad sea esta local nacional solamente llegue a su puesto se trata de nosotros también hacerle el seguimiento respectivo para que precisamente esa autoridad nos cumpla lo que nos prometió y si no existen temas de participación ciudadana como la revocatoria de su mandato entonces no cumple se me va o sea si no cumples lo que prometes te vas y es necesario que la gente esté informada de eso porque lo podemos hacer existen observatorios existen vedurías existen un montón de herramientas a las cuales nosotros como ciudadanos podemos acudir para estar o existe o existe o existe el piedrazo no porque éramos expertos en sacar presidentes nomás te digo no o sea éramos bastante expertos y de un momento a otro pues ahora nos da miedo reclamar lo que la justicia y la ley nos asiste completamente de acuerdo y de hecho mira hablando precisamente de eso es importante también que la gente revise la historia o sea no se trata solamente de decir mira justo cuando en este momento que no está de candidato Álvaro Novoa voy a dar su ejemplo porque muchos decían Álvaro Novoa el nuevo presidente de la historia porque tiene mucha plata o sea le voy a dar al man plata el que digo el voto porque tiene mucha plata y no es así esto no se trata del candidato que tiene mucha plata esto se trata del candidato que sepa tenga conocimiento en administración en gestión pública que conozca el territorio que lo haya visitado que haya pisado que tenga la experiencia la preparación necesaria para hacerlo que los intereses y la soberanía del país estén por encima de cualquier interés internacional por sobre nosotros que traten de tenerlos nuevamente como 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 el país tercermundista al cual llego y hago lo que me da la gana entonces si es un tema preocupante pero exigimos a las autoridades exigimos a los medios de comunicación exigimos al legislativo que sean responsables pero no solo basta exigir o sea necesitamos hacer acciones concretas para que quienes lleguen al poder cumplan con lo que prometen o si no estamos cayendo en demagogia y una vez más se habrán burlado del pueblo ecuatoriano los políticos se habrán burlado de la juventud los políticos y ya está y otra vez y nos acostumbramos a eso exacto entonces esta nueva generación ¿no es cierto? esta nueva generación de votantes hagamos un cambio analicemos la propuesta veamos las cosas por las cuales nos van a beneficiar en este momento son tres puntos reactivación económica el tema de la salud pública ¿no es cierto? el tema del empleo un millón de ecuatorianos están desempleados ¿por qué? falta de voluntad política o sea no es que no hay de dónde me explico y ahorita hay candidatos que por ejemplo vienen y porque están de candidatos nos dicen no es que ahora les voy a bajar el interés en un préstamo por ejemplo ¿y por qué no lo hace estando en esa posición que ya se encuentra? ¿por qué no se reúnen entre personas? y voy a hablar precisamente del candidato de la banca ¿por qué no hace eso? si usted ama tanto a su país si usted dice que ama tanto a su patria ¿por qué no da un capital semilla para todos los emprendedores a bajo precio con tasas de interés baja? ¿por qué? o sea que solamente llegando a la presidencia y yo me pregunto ¿cómo van a recuperar todo el dinero que se gastaron durante esos 10 años en los cuales más de 10 años intentando llegar a la presidencia de la república ¿de dónde? ¿del bolsillo nuestro? eso no podemos permitir bueno claro ahí sería meternos una parte del tema privado de cada uno que bueno es verdad y ponernos a analizar a uno nos tocaría analizar a todos y más que nada en este caso ya nos toca ponernos porque estabas diciendo una frase que a mí me parece algo para sacar una conclusión en ese tema ¿será que los políticos nos perdieron el miedo? ¿perdieron el miedo a este pueblo que es el pueblo mandante? el pueblo que se levantaba el pueblo que tomaba el toro por los cuernos y que realmente hacía que las cosas funcionen de una u otra forma desde los montoneros al faro existe una historia de ciudadanos comprometidos pero los políticos nos perdieron el miedo nos perdieron el respeto o sea realmente nos pueden decir cualquier cosa en la cara y darse la vuelta y seguirse riendo todos de alguna manera lo hacen lo han hecho y lo seguirán haciendo en determinada más o menos medida y con más o menos impacto positivo negativo nos perdieron el miedo ¿y cómo ganamos el miedo? porque yo pienso que esto también es como una relación de pareja yo siempre pongo esta misma comparación siempre siempre ¿por qué será? no lo sé pero es como el rato que tú pierdes la confianza o ya te dejas faltar al respeto ya la cosa se acabó puedes durar 50 años más casados si quieres pero no significa que eso sea sano no significa que eso funcione no significa que eso esté bien muchas veces sencillamente es porque sí ¿será que esa es la relación que ahora tenemos políticos ciudadanos y que los políticos dejan de ser ciudadanos al momento de de postularse y de ser investidos con un cargo y se olvidan de que son realmente parte de la ciudadanía y que al volver al estado natural de ciudadano sus malas o buenas decisiones pues hemos visto ¿no? la gente que termina termina muy mal o sea sí de hecho yo creo que no solamente nos perdieron el miedo sino que también están muy conscientes que la población ecuatoriana está muy desinformada y también la población ecuatoriana tiene muy poca memoria y en este sentido ¿por qué? un Abdalá Bucarán en este momento de la historia como candidato a la Asamblea Nacional y seguramente gana ¿no? y seguramente gana y hizo hacer un show y una parafernalia dentro de la Asamblea Nacional sin embargo eso es lo que el pueblo ecuatoriano se merece esos son los políticos que nosotros nos merecemos así queremos cambiar el Ecuador nos perdieron el miedo y no solamente los ciudadanos de a pie nos perdieron perdieron el miedo incluso al sistema judicial y a distintos temas porque en la cara en la cara nos siguen y nos siguen y se siguen burlando de nosotros porque nosotros estamos apagados sumidos en una ignorancia total y nosotros lo único que queremos y está bien es llevar el pan a la boca de nuestra familia es poder tener ingresos ni más aún en una situación tan alarmante y en una crisis económica como la que estamos pero si nosotros nos mantenemos en ignorancia si nosotros no nos informamos adecuadamente independientemente del candidato al que usted apoye como dije yo aquí no estoy para convencer a nadie del voto o sea por quién votar ni mucho menos pero sí tal vez llamar la atención de quienes nos ven de decirles informémonos un poco pues o sea hasta para no quedar mal en una conversación familiar porque siempre siempre se habla de política pero pero sí nos perdieron el miedo nos perdieron el respeto y eso no va a cambiar si no nos levantamos si no alzamos la voz y si no tenemos una bandera de lucha a la cual defender ¿por qué? porque por ejemplo los jóvenes hablando puntualmente de nosotros somos apartidistas no nos interesa un movimiento político no nos interesa un partido político nosotros defendemos causas y tenemos una bandera de lucha como por ejemplo el tema ambientalista el tema animalista el tema aborto legalización de CBD cannabis y todo aquello exacto exacto pero el tema del aborto que es muy importante discutirlo porque no es solamente un tema de religión o de ideología propia sino también es un tema de salud pública correcto entonces las autoridades que están llegando y digo a lo largo de todos estos gobiernos de la historia no topan el tema no quieren topar el tema porque seguramente afecta sus creencias y es que esto no es un tema de lo que yo creo me parece egoísta y para eso deben al poder y no hablo solamente del tema del aborto sino de un sinnúmero de cosas del porte de armas del tema que se basa en sus creencias personales y no en el bien común de acuerdo de acuerdo hablaste mucho Carlita al respecto de que estamos desinformados y la desinformación viene muchas veces por una parte de responsabilidad de los medios de comunicación pero esto quizás era antes hoy por hoy y justamente por el tema de pandémico y todo nos hemos acercado mucho más a los medios digitales por aquí nos informamos todos a través de youtube vemos las entrevistas de los candidatos vemos las cosas que están subiendo quienes queremos verlo pero también te puedo decir que dentro de los views de la cantidad de views que yo hice un poquito ahí un análisis de tan poca gente que vio los debates en vivo y tanta gente que vio la final del campeonato por ejemplo de fútbol o tanta gente que vio el concierto de tal artista a través de youtube y que pagaron su dinero y está muy bien por si acaso yo también soy artista también por si acaso no estoy yéndome en contra de eso sino que yo hubiese esperado que el doble que el triple que el cinco o diez veces más de personas que estuvieron viendo este concierto de tal artista estén viendo el debate pues entonces no va solamente por un tema de desinterés de los medios de comunicación o porque tenemos todos todos y de todas las tendencias políticas del que me gusta del que no me gusta del que volvió del que ya se va a ir del que se fue todas las opciones están ahí pero preferimos ver otras cosas y no informarnos entonces también es un tema de responsabilidad de cada uno antes de continuar y me des tu respuesta solamente leer rápidamente saludos gracias sebas gracias donna vanessa gracias esteban también por supuesto silvia gracias por estar acá rigoberto te dice carlita no es culpa del pueblo que habla la bucaría de candidatos es culpa de las autoridades de cne realmente no porque en teoría cumple con las posibilidades que le brinda y le ampara la ley hay que despertar este letario dice los asambleístas no hacen nada para cambiar la ley para que no sean candidatos los que tienen juicios pendientes eso sí es otra cosa empieza desde la educación en los colegios la educación política es ahí en el colegio donde nos inculcan a votar por el que tiene la mejor campaña bueno y eso es verdad a veces es como en las campañas de consejos estudiantiles llévale al artista que esté de moda yo me acuerdo haber animado un par de campañas de mi juventud de consejo estudiantil y era así como claro los más chéveres los más chéveres son los que tienen que ser los presidentes siempre es así el más popular el más guapo la más guapa o sea así ha funcionado y eso no lo estoy diciendo me estoy inventando en los colegios y hasta en las universidades en algunas y en muchos casos las federaciones de estudiantes y las asociaciones de escuelas se manejan por quién es el más popular y quién es el más guapo pues no vamos a irnos por las ramas y eso después se traduce en la vida en la vida real ¿no? sí de hecho justamente es lo que nos ha pasado y es yo no estoy en contra mira de las reinitas yo no estoy en contra de los futbolistas yo no estoy en contra de los cantantes porque yo también soy cantante o sea y cantas muy bien Carlita dicho sea de paso por favor por favor entonces yo no estoy en contra pero vaya o sea zapatero a su zapato pues o sea y si me voy a meter a algo que es muy importante y que merece la responsabilidad y la seriedad del caso voy y me preparo y me informo no es como que salgo salgo cantando nomás de ahí por televisión soy famoso y es lo que le pasó mira a la lista del albarito en las elecciones precisamente de asambleístas la vez pasada el ojo seco no solo el albarito varios listos chicos de reality chicos de televisión rey es de reinitas y no desvenezco tal vez su inteligencia en lo absoluto pero sí si estoy ahí voy a tener la responsabilidad necesaria para prepararme pero la pregunta no es de ellos o sea es por qué tratar de burlarse del pueblo ecuatoriano y Ecuador sí ha madurado políticamente porque todos hablamos de política todos sabemos de X y a candidato los conocemos pero no sabemos sus propuestas y eso realmente es lo preocupante ¿por qué? porque precisamente estamos en otro tema que por ejemplo es del fútbol ¿no es cierto? donde son no solamente asignados recursos sino también son asignadas la atención del pueblo y a nivel mundial y todo lo demás y está perfecto pero más allá de eso nos interesa más esos temas que realmente ver quién va a solucionar el tema del trabajo el tema de la seguridad el tema de la erradicación de la violencia y no solamente hablo de la mujer sino también de los hombres como tal entonces sé que ibas a decir los hombres como tú y te voy a decir sí, sí yo también he sufrido violencia no solo psicológica no, no física ¿cómo es eso? pero eso hablamos después pues ahorita no hay como hablemos de violencia entonces me explico ¿quién va a solucionar y cómo? y siempre 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 ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? entonces es importantísimo ahorita mira incluso dejando un tema atrás el tema el tema racial Jaco Pérez es en la historia del Ecuador la persona el indígena que ha generado tanta controversia uno hablando en temas electorales ¿no? y una persona que ha alcanzado números bastante interesantes a nivel de la historia no es por quién voy a votar por si acaso porque es decir que le estoy echando la cuña pero sí es importante también cómo el pueblo se va levantando y se va informando pero también asimismo queda la parte en la cual no hacemos nada y nos quedamos unidos en la ignorancia y no solo en eso sino en otros entretenimientos como como los bailes y demás y está bien pero también hay que hay que ver y ser conscientes de la política que queremos cuáles son las políticas públicas que necesitamos quién lo va a ejercer cómo lo va a ejercer para qué entonces mucho ojo porque precisamente algunos candidatos están aprovechando de la ignorancia de la gran mayoría de la gente para venderle gato por liebre como dice para ir cerrando mi querida Carlita porque realmente me parece que esto no podríamos hacer un live de muchas horas pero Instagram nos deja máximo una hora ir viendo un tema ir concluyendo con una idea que me parece que resume un poquito nuestra realidad somos un país constitucionalmente porque ahí dice pluridiverso multietico pluricultural somos tan distintos a veces de media hora a media hora en la misma ciudad somos diferentes la idiosincrasia de cada ciudad de cada cantón de cada provincia somos tan distintos en un país tan pequeño y creo que por primera vez de alguna u otra forma y eso explicaría la cantidad de candidatos vemos que existen candidatos que van representando a muchas minorías pero el problema es cuando no vemos desde lejos un candidato que represente a una gran mayoría vemos a los candidatos de las pequeñas minorías y todos suman lo que se llama el Ecuador y entonces evidentemente tenemos más gente que recordará o sea fin al tema del correíno por ejemplo y está entre las primeras opciones o gente que hay que reírse por el tema un poco más a la derecha con el candidato Lazo que está en las primeras opciones gente que quizás vaya por un tema de este carácter también indigenista como muy bien lo has topado tú el tema de Yaku porque ahí también está representado tenemos también a una clase media que está empezando a ser representada por ejemplo por Javier Herbas que empieza a subir también en las encuestas y empezamos nosotros de hacer un mapa si te pones a ver es una idea que yo tengo que me parece que así está funcionando que por primera vez tenemos una representación en la papelita de todos pero nunca o sea no hay ni uno que pueda juntar a todos de alguna u otra manera juntar a todos pero terminamos votando por quienes nos dicen por la mayoría es que tenemos que utilizar el hacer el voto útil y con eso quiero ir cerrando ¿cuándo vamos a pensar realmente que el voto útil para ti el voto con tu conciencia el voto útil realmente es por la persona que a ti te convence que a ti te representa que a ti te representa no solamente por cómo se viste o por cómo se ve o su origen étnico o su creencia religiosa que te representa por lo que tú quieres lograr que te representa por lo que tú quieres lograr en tu país ¿cómo hacer que ese voto útil del que ahora dicen no es que no puedes desperdiciar tu voto qué es desperdiciar el voto Carlita qué es desperdiciar el voto qué significa desperdiciar el voto más allá de no dar el voto a alguien sino realmente como nosotros ejercer un proceso democrático en el cual nuestro voto nos sirva a nosotros más que no le sirva a un candidato perdón si me extendí pero es que me apasioné con esta parte no pero o sea primero es importante lo que topando el primer punto que tú decías que es que los políticos dentro de su ego extremo no dan un brazo a torcer porque todos quieren ser presidentes todos se creen líderes y están en su legítimo derecho pues pero no dan el brazo a torcer entonces precisamente la derecha ecuatoriana sobre todo a lo largo de todos estos años que sí que en efecto han tratado de hacer alianzas han tratado de generar distintos lazos de hermandad entre un partido otro partido donde las ideologías quedan a un lado donde la desesperación por llegar al poder queda a un lado simplemente no lo hacen y no hacen alianzas con todos porque todos quieren ser candidatos entonces aquí en el Ecuador es ser candidato chuta no sé como llenar un espacio en la hoja de vida pero no se unen y hablo puntualmente de la derecha ecuatoriana porque sí es un reclamo que han hecho incluso varios candidatos y también varios ciudadanos que se sienten representados por la derecha ecuatoriana no se unen entonces como no se unen no logran hasta cierto punto vencer a la otra tendencia entonces sí es como importante también ver hasta qué punto los degros están dispuestos a dejarse a un lado por el bienestar de un país o llegar simplemente a ser candidatos y en el segundo punto ¿me recuerdas mi querido Galita? lo que te decía básicamente es que los candidatos están representando están representando a varios sectores pequeñitos pero ninguno representa en realidad a su totalidad ¿no? y creo que eso eso es algo que ahorita estamos viendo totalmente y nos toca a la final votar por quienes quedan como opciones de la mayoría ¿por qué? porque tienen más visibilidad por muchas razones y aquí viene el tema del voto útil ¿qué es el voto útil? o sea ¿por qué mi voto tiene que ser en contra de alguien? ¿por qué no puedo votar por alguien que realmente me represente que yo me considere representado? si me considero representado por el candidato que dijeron que le dieron escupo la mina pues capaz me siento identificado por algo y voto por él y me van a decir es que ese voto es desperdiciado porque me toca pelear a mí una batalla que yo no la pedí yo solamente quiero votar por el que me convence con sus propuestas por ejemplo completamente pero además además no solo es así lo que pasa es que mira los ecuatorianos además somos bien violentos somos bien juzgadores de todo lo hermoso que somos como pueblo ecuatoriano también somos así tenemos nuestro lado lado malo si usted se siente representado por yacu por lazo por herbas por la persona que le dieron escupo la mina este por el cantante por vaya y vote es su derecho no se trata esto del voto útil y que después pues en efecto voy a desperdiciar mi voto habrá segunda vuelta y ahí sí ustedes decidirán a qué tendencia van o anular entre uno y dos porque de hecho justamente la semana pasada hice una entrevista a estos chicos del colectivo anula y ellos me comentaban que tienen como un proceso de reivindicación como una como un acto de protesta este votar nulo anular el voto sin embargo si usted lo quiere anular anúlelo pero yo sí quiero decirles que sean conscientes de lo que están haciendo es decir si ustedes quieren votar por X candidato háganlo pero háganlo conscientes de que su propuesta nos va a generar un mejor futuro al país y si no pues veremos qué es lo que pasa en la segunda vuelta porque hay opciones el 7 de febrero nos presentamos ¿no es cierto? a la primera vuelta yo dudo mucho que haya una sola vuelta les soy súper honesta y pues bueno veamos el 11 el 11 de febrero el 11 de abril perdón ver qué es lo que pasa en la segunda vuelta pero lo que necesitamos puntualmente es que alguien nos solucione los problemas importantísimos en este momento y sepan que tengan la voluntad política para hacerlo porque una cosa y bien bonito es el discurso pero otra cosa es la práctica y otra cosa es la experiencia y otra cosa que me parece importante es también este cómo están considerando al pueblo ecuatoriano entonces revisar la historia revisar lo que nos ha pasado revisar precisamente no dejarte llevar por los memes o sea a mí se me parece una demagogia que por ejemplo algunos candidatos de la presidencia digan que vamos a regresar a Venezuela si votamos por tal o X candidato eso es mentira si Ecuador siempre ha sido un país capitalista una parte que sí había visto un meme que me causó gracias cuando decía que posiblemente seamos Venezuela y digo gracias como ahorita somos Suiza como estamos perfectos realmente ahorita ahorita no es que vivimos un paraíso ahorita realmente y la cosa para el que gane porque yo realmente te digo algo y con eso nos toca cerrar porque ya mismo Instagram nos vota yo no sé realmente realmente y por qué cuál es mi razón en la cual yo desconfío de todos los políticos al fin y al cabo decidí un momento dado de mi vida no generarme apatía pero sí dejar la parte de la pasión política sino sencillamente ahora ver los toros desde lejos porque vivo más feliz y más tranquilo eso es una cosa maravillosa ya no me empleo no digo nada solamente digo que la gente vote bien pero lo que sí quiero comentar es que tenemos en las manos un poder importante un poder importante que tiene que ser visto con mucha responsabilidad pero sobre todo tenemos la libertad aún de votar dense cuenta en las sociedades y cuántas veces en dictaduras que han durado décadas que sencillamente no podían y no aquí bueno no es que se vivió una dictadura como tal pero el retorno a la democracia se habla tanto de aquello no cuánto se luchó por ese retorno a la democracia para que tú no quieras votar por el que te represente no por el que te dicen por el de la mayoría por el de la otra mayoría por el que te represente por el que tú quieras por el que te sientas bien votando y si quieres votar nulo pues está bien vota nulo es tu forma de expresarte no obstante piensa también en las consecuencias de ese voto porque yo pienso que eso es importante decirlo que tenemos la libertad aún de hacerlo mi querida Carlita completamente de acuerdo y es que solamente nosotros conscientes solamente los ecuatorianos informados solamente los ecuatorianos también yendo y dando seguimiento a las autoridades que vengan en este nuevo periodo legislativo solamente así podremos sacar el país adelante y dejar de sangrar tanto y tanto como lo estamos haciendo o sea realmente si es un llamado ustedes que analicen las propuestas ok no analicen de todos porque son 16 ya yo entiendo ya yo sé yo sé son muchas les gusta leer ya analicen más o menos la tendencia de izquierda de centro izquierda la tendencia de derecha analícenlo piénsenlo y pregúntense qué cómo y cuánto exactamente validando aquello comparando viendo cuál es realmente la mejor opción y la mejor opción pues ya lo decidirá cada uno este día domingo gracias Carlita dónde votas tú por dónde por dónde votas yo voto por el colegio en Alcázar así que por ahí vamos a estar y mucho ojo el tema de los horarios y mucho ojo también que eso eso quería decirles porque mucha gente ni siquiera sabe cómo votar y es que en este periodo la asamblea nacional reformó el código de la democracia es decir usted ya no puede votar por un candidato que me gusta de una lista por otro candidato que me gusta de otra lista no ahora el voto es en plancha entonces eso también estén muy pendientes de la manera de votar y es importante también que ustedes sepan eso y aparte la cuñita síganme en mis redes sociales porque siempre estoy subiendo como información entrevistando a varios personajes de la política para que ustedes tengan distintos puntos de vista y precisamente puedan analizar este las propuestas en este momento en estas elecciones 2021 conversaremos después de las elecciones Carlita ¿te parece? para poder conversar nuevamente y ver si involucramos por ahí un par de amigos más también que puedan dar su visión al respecto de todo este proceso estoy nervioso a los tiempos siento cuando era periodista y mandaban a cubrir estas cosas es bacán es bacán es chévere siento esa a pesar de que no vamos a poder comer un hornadito después de votar el limoncito con sal las cosas que eran típicas pues ya no se va a poder hacer por el momento pero en todo caso vaya vaya con fe no deja de ser una fiesta democrática y un recordatorio de que podemos votar de que tenemos la opción de votar tenemos la opción de decidir a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos porque está ahí siempre y nos acostumbramos a veces más a las cosas malas que las buenas ahora es difícil incluso y podemos valorar hasta el respirar sin mascarilla dénse cuenta de eso antes ni siquiera nos fijábamos de que tan bonito era respirar en el parque sin mascarilla ahora valoramos incluso eso valoren la oportunidad que tenemos aún de votar ¿no? Carlita muchísimas gracias por tu tiempo te agradezco de corazón por tener este espacio con nosotros gracias a la gente que se ha conectado en vivo y en privado show maestros, amigos al Brasa Express hoy estuve por allá muchas gracias Renato también Jime Claudia, Claudia oigan Claudia síganle en elartedevivir.se a Claudia vamos a hacer un taller acerca del happiness cuánto necesitamos manejar la ansiedad con la meditación Carlita tantas cosas que podemos conversar muchísimas gracias Carlita un mensaje final algo que tú quieres decir para que la gente se vaya con tu voz y no con la mía por favor agradecerles a todos quienes se conectaron qué chévere que también les interese estos temas que son importantísimos no solamente como sociedad sino también políticamente síganme en mis redes sociales qué chévere poder conversar agradecerte Galito por este espacio que de verdad a mí me parece súper importante el tiempo siempre el sacaré de donde sea para poder estar en unos espacios como estos conversar y tener puntos de vista distintos tal vez pero siempre con el respeto con la altura y con la caballerosidad que te caracteriza así que qué bestia gracias gracias a quienes se conectaron y vayan a seguirme en mis redes sociales como Carla Delgado Reynoso con C y ya sí absolutamente está subiendo y extractos de las entrevistas de ella que están chéverísimos muchísimas gracias Carlita gracias a todo el Ecuador yo soy Galo Pérez será entonces hasta una próxima oportunidad después de elecciones sin duda nos conectamos de nuevo y de lunes a viernes que nos escuchamos a través de JC Radio La Bruja de 8 a 11 de la mañana chau Carlita muchísimas gracias chau a todos muy amables chau chau y esto queda ahí colgado chau chau